1 2 2 3 3 4 5 6 3 8 4 9 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 11 12 ¡Suscríbete al canal! 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 Direct Waypoint 1, Dodge 1 Copy para Waypoint 1 Ahora me va a 40 perfectamente Ah, aquí va bastante bien Direct activity, hay que ir a menos de 4000 pies Este triángulo en el suelo lo que estamos sobrevolando se llama punto flex All right, we don't think we have to do it Friendly, Tomcat, 12 o'clock, one mile Anteo, 400 Copy Ah, 440 para... estoy justo en trailer detrás de ti Frontline, stand by, I'm welcome Need to fly, 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 fly I'm on to 7 o'clock, they break off the... 3A Radio on the front side Navigate, W2 Navigate, 3.2 Ok, entrando, sale el corredor, vamos a 1.2 Ok Vamos subiendo Entrando por tu balada derecha Se lo han currado, pero es una pasada esto ¿Está grabando? Claro que sí Y además tengo las chatters también De red flag Entrando por tu balada derecha ¿Está grabando? 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 ¿Puedo mover el tanker en este mission? Alleycat, dodge one, negative. We will not hit the tanker on this hop. Dodge one, Alleycat, roger. Proceed direct to waypoint two and hold. Your push time from waypoint two is sixteen forty five. Dodge one, direct waypoint two and hold. And we copy the push time from waypoint two is sixteen forty five. I said I could go to the option two to not go to the refueling, dude. With the mission commands and take two. That's a damn good one. That's pretty cool, dude, isn't it? How did they get that, dude, the truth. It's getting this mission, right? Where did you get this, dude? Where did you get this, dude? Well, it's on the DFS page, dude. You've got to see it this morning. Okay. And he has given... ...darkstar, dodge sleigh pushing sixteen left. He has given us 45 push time. All players Alleycat, words delta as follows. ...darkstar, dodge one, checking in. Dodge one one, darkstar, roger. Proceed to marshal. Dodge one one's direct marshal at this time. ...darkstar, roger, proceed to marshal. ...darkstar, roger,дarkar... ...and he's headed back. Padre location is coming to doctors. There is always falling to us, ...and if it's ready to east it will be us to our Coming Up! ...為什麼, you can go here, ...all out over here, A ver si me cambias el nombrecito de las otras skins tío, de las estas de negras. Si es verdad, te lo tengo pendiente. Si es verdad, te quedamos cargados. Si es verdad, te quedamos cargados. ¡Suscríbete al canal! ¡Cabby! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ya bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no hemos de 15 por ahí, Garant! ¡Gracias! El tanque y el agua los tenemos por la derecha, ¿los ves en el radar? Ah, formativo. Así es, 45 o 50 millas. No, no, no. No, 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 no. I'm showing nails 10 o'clock and nails 9 o'clock. Light message to your left. Ranger push 319.5, mandatory. ¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar hasta menos cuarto, nos quedan 7 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, con tu skin, y a veces te mueves y desaparece el simbolito este, la bola redonda roja esta. Si, yo creo porque tiene algo de fondo, alguna transparencia o algo, y cuando te alejas se quita, a mí me pasa lo mismo. Vale. Oh, we got nails right on our sticks. Heads up, nails, 5 o'clock. Darkstar to all players. Extra legroom, extra legroom. Heads up, nails, 5 o'clock. No, 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 no. Target 71, for a while, please fire. Looks like nails, 7 o'clock. Friendly, 305, 42 miles. Angels, 21. All players, all players, Darkstar, extra adventure, extra adventure, Darkstar out. Okay, I think the agressors are only 26 miles, now that's it. Friendly, 40th, ROG, 310, 44 miles. Angels, 25. Copy. Looks like nails, 1 o'clock. And nails, 12 o'clock. There's a bandit guerrilla group, bearing 275, 74 miles. All right, got it. Now you're still on the first floor station. Maneo, contactos en el morro. Maneo, 4. Carrieta de carrieta. 100 millas. Sí, sí, igual. Ahora veo los contactos a 60 millas, un grupo, ¿no? A 60 millas. Sí, ya firmas, pero está siendo targeteado por los F-15 que llevan delanteros, ¿ves? I've got some dirt on the nose. A ver qué queda de ese grupo cuando los F-15 terminan de targetear. Mira, los F-15 en el morro. Hostia, te veo dando el agazo. Uh, el agazo. Se me va a parar el simulador, no sé por qué. Vale, ya. Es que me ha salido un mensaje de que me falta algo. Uff, te veo no dando el agazo. Vale, ¿estás aquí conmigo? Sí, sí. Vale, ok. Ha recuperado. ¿Qué pasa? No me voy a dejar. Vale, te veo de nuevo haciendo cosas raras. Dice que me faltan algunos archivos de sonido. Puede ser que la misión necesite algo. Está pegando a la 2x3. Cada vez que intenta comunicar el DASTA o algo, está malo Ah, tenemos a... Eh... Que sea bien No, 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 eso es para que sea bien, fíjese a 8 Misil, eh, misil en el aire Seguro el Coak ¿Estás girando izquierdas? Es que no puedo controlarlo, tío No se, te va al suelo, no sé si es lag pero te vas al suelo Es que sale el mensaje, tío, y se me queda sin control el avión Lo recupero como pueda Y nada, vamos a intentar ¿Estás conmigo? Afirmativo, detrás tuyo, traílo Scan range 5, 0 ¿Parece que han eliminado todo? Pues parece, porque no queda nada Pero antes cuando te dio el lagazo, había un misil que nos habían disparado Y ahí te fuiste al suelo, no sé por qué Y vi como un tráfico delante Sí, son los F-15 Ok ¿Ves el humo ese, allá abajo, la rosa? No, afirma, lo veo, vamos para el IP Ok Navigate, inicial point Copy Switching to initial point Highway 3-3, Goliath, EF, traffic, anchor 3-7 Climbing a discussion Carver And revise you Nantes Federal Fm Tres Bres Ya tenemos tráfico friendly a las 11, cuatro aviones, visual. Estos serán los scores, ¿no? ¿Cómo? ¿Ven los tráficos que tenemos a las 11? Tenemos un bandit, 280, 40 miles, 33,000. Vale, tenemos bandit, no, no los había visto. A ver, vamos a ver si van a recometerlo de adelante. Oh, I got nails on our nose, 12 o'clock. Vale, blocando. 2, 6, 0, 38 miles. Looks like nails, 3 o'clock. And, oh, nails, 4 o'clock. And, oh, spike, 12 o'clock. Vale, tengo blocado al líder que viene por aquí. Copy. 25 miles en un morro. Yo, en este estado, no sabría cómo bloquearte. Nada, solo puedes bloquear a uno, al que te bloquee. Track single contact ahead. Welcome. Spiking him. Target. 17 miles. Oh, I'm showing nails, 11 o'clock. Ese está cerquísimo, ¿eh? Voy a tirar a 10 millas. A 10 millas lo voy a tirar. Vale, yo también. No lo tengo y ahora me voy a matar a alguien. Sock, 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 sock. He's down. Oh, he's down. There is a bandit. Bah. 215. 20 miles. 33,000. Missile, missile, missile. 1 o'clock. Hot. Brake left. Nada tío, se me sale el puto mensaje ¿Cómo? ¿Qué dices? No, no, estoy dentro volando A ver, está cayendo otro aéreo, ¿ves? ¿Has visual conmigo? Negativo, te he perdido A ver si es que con los mensajitos se me ha ido a lo yo Vamos al target, vamos al target directamente Vamos al target directamente, van rumbo 1-2-0 Estoy allá, vamos a teléfono ¿Qué es el target estás? Ah, 16 Copy Navigate El target está a 12 milas, preparando la dirección Ahora estoy a 17 milas el target Voy a entrar a baja cota y haré un pop-up Select, mark, edith 3 Select, mark, edith 3 Nos vemos en el taller Ok 14 milas Set, first, no, style Copy that We got a singer right on our nose Uh, hay parado les ya Missile, 11 o'clock low Hot, break light Sam, Sam, Sam 11 o'clock low Lo tengo, lo tengo Tengo visual Estaba disparando a un video, estando de la larga Yo, yo, yo Vale, pues sigue mirando por la izquierda y baja a baja cota Mark, un voo 1-8-0 Por la izquierda 1-8-0 rápido Estoy en las montañas que tienes delante ¿La ves? Te veo, te veo, visual, visual, te veo Vale, pues vamos a pegarnos al suelo Que está el sal por ahí Lo tienes a las 12, eh, delante Vale, es que está el target ahí, eh Hay que pegar un Una subida A gol, pop-up Visual con un objetivo, me tiro El derribado Vale, intento el pop-up No video también Vamos sell ahí no sé si han dado no sé si han dado sí sí, a mí me han dado no digo que si mis bombas no sé si han dado sí, ¿las has visto dar? sí sí wow, we've got nailed 3 o'clock no sé si no sé si no sé si no sé si si no sé si